hola a todos saludos desde san diego california hoy es agosto 17 del 2024 y el vídeo de hoy va a ser plantas de papaya estoy creciendo un bosque de papayas aquí y les voy a enseñar algunas cosas que he aprendido en esta aventura es el primer jardín que tengo y ya ven que está muy frondoso por todos lados tengo una variedad increíble de plantas y después les haré más vídeos sobre otras plantas y árboles bueno como les dije hoy es sobre papayas y voy a empezar con algo muy importante que es el drenaje esta pobre plantita de aquí la mate porque la tenía en un lugar excelente allá al lado de esa primera que les mostré tenía mucho sol desde las 8 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde y estaba creciendo muy bien pero me entusiasmé demasiado y le echaba demasiada agua y no me di cuenta que era un área donde no drenaba muy bien el agua entonces a las plantas de papaya les gusta el agua pero les gusta que sea que sea un terreno bien drenado ok primera cosa que es creo la más importante segunda cosa yo sé que hay vídeos y cosas que se ven en internet en las redes sociales y todo y mucha gente muy escéptica y dice no hay que creer lo que hay en internet es yo creo cierto y no hay muchas cosas que personas como yo descubren y les gusta compartir y pues a nosotros no funciona y es lo que nosotros decimos a nosotros no funcionó cada uno creo que debe hacer su tarea de investigar a ver si le funciona o no y de acuerdo a eso sacar sus conclusiones aunque regresando las papayas vi y a los vídeos que se ven en internet no vi que había una técnica para aumentar el grosor y el vigor de las plantas de papaya y es primero hacerles con un cuchillo cruzar los tallos de un extremo al otro aquí y cruzado acá también en forma de cruz no esté esta plantita era muy flaca como esta de acá bueno como esta de aquí está bien flaca y acá el invierno a pesar de que no es tan frío no es el más conveniente para las papayas entonces bueno le hice el cruce con un cuchillo y le corte aquí como les dije antes estaba muy mucho más delgada no le corte el tope en la parte superior con un cuchillo también inclinado y le puse ahí polvo de canela para que no le entren bacterias y cosas para que mate esas bacterias no estaba funcionando increíblemente me entusiasmé tanto era la compañera de esta de acá y las dos estaban creciendo también pero la tenía aquí y esta área no drena muy bien entonces se me pudrió la raíz y empezó a morirse y eso fue fíjense que está acá la hice al mismo tiempo con la misma técnica le hice su clavado de cuchillo aquí y acá cruzado le corte aquí es la parte superior le puse la polvo de canela y fíjense fíjense cómo ésta reaccionó como estaba la otra también está tiene tres tallos superiores perdón dos tallos superiores y ya le están saliendo sus botones de flores por arriba fíjense qué bonita que verde que saludable que vigorosa y fíjense el tallo que está el doble de lo que estaba antes de que le clave el cuchillo y le haga lo de acá arriba no ahora está aquí es una gesta la más adulta de todas y fíjense que el tallo a pesar de que está acá es más joven el tallo de ésta es casi el mismo grosor pero ésta tendrá su unos cuantos meses antes y está en excelente posición ésta recibe el sol desde las 8 de la mañana como hasta las 5 de la tarde y sólo tiene un tallo arriba fíjense que las flores como que están medio débiles como que no están tan firmes y se salen aquí las están saliendo nuevas pero se caen cuando ya llegan una maduración y bueno todavía está bien esta planta pero comparada con la de acá fíjense la calidad de las flores que están saliendo todavía siguen vivas y y de buen tamaño entonces como les dije antes es mi experiencia es mi experimento que estoy comprobando esta técnica que aprendí en youtube por otras personas que lo han hecho antes está aquí también es muy mucho mayor que la de allá y también está creciendo bien pero igualmente su tallo y ésta está más delgada que la que les enseñé primero ok estás de acá están demasiado juntas y les hice la técnica de clavarle el cuchillo y cortarles arriba no han crecido tanto porque tienen que compartir fíjense qué tan cerca están la una a la otra tienen que compartir nutrientes las raíces están ahí enredadas la una con la otra pero aún así fíjense que ésta tiene dos tallos ésta tiene dos tallos están muy saludables muchísimo más de lo que estaban antes antes estaban como esas chiquitas chiquitas de allá abajo y ahora están mucho más saludables ahora fíjense las de acá las dos de acá esta de aquí que tiene el sol directo le hice el cuchillo ahí está y le hice él como dicen mis amigos colombianos descogolle que es cortarle arriba y fíjense esos dos tallos tan inmensos que tiene entonces todos algunos me han de preguntar pero para qué quieres dos bueno fíjense si con una con un tallo producen 50 papayas con dos tallos cuántas más van a producir quizás no las 50 pues sean qué sé yo 80 entre los dos 40 y 40 que son más de 50 verdad ahora fíjense la de al lado que también está compitiendo con la otra por los nutrientes y las raíces han de estar ahí enredadas pero fíjense como tienen ahora dos tallos arriba está muy verde y saludable y se ve que van a dar frutos y van a seguir creciendo y mientras se les dé la nutrición necesaria y el agua necesaria yo creo que si van a poder convivir juntas en california el clima si bien no es tan severo como en otros lados donde cae nieve el frío es algo que no le gusta la papaya y parece que como que se mueren pero hay que tener paciencia y esperar al verano para que vuelvan a resurgir y darles el cariño la atención y el afecto que necesitan para que nos dé ese maravilloso fruto que es la papaya si no están familiarizados con este fruto investiguen en internet hay mucha información acerca de los contenidos nutricionales y de los beneficios de la papaya incluso de sus pepas de sus semillas es una planta muy fácil de crecer especialmente en nuestros países de latinoamérica donde el clima es mucho más apropiado este tipo que tengo aquí son la mayoría papayas mexicanas la mayoría creo que por ahí habrá una o dos que son de otro lado y solo asegúrense que tenga suficiente sol en el tiempo si es que viene por países o regiones donde hace mucho frío pues en épocas de frío tápenlas con plásticos háganle una casita de plástico y ellas sobrevivirán hasta que llegue el calor esta aquí accidentalmente creció entre estos dos árboles y si está más o menos pero lo ideal es tenerlas así en lugares más expuestos al sol ok haré un update cuando salgan los frutos y espero que les sirva de algo este video por favor háganle un like es gratis si pueden suscribirse me ayudaría mucho no he estado haciendo muchos videos mientras he tenido trabajos que no me lo han permitido pero ahora estoy un poco más desocupado y como les dije pronto verán más videos sobre fresas, sobre higos sobre mulberries y otros que quizás les podrán interesar gracias otra vez y que estén bien y sigan plantando y cosechando hasta pronto y suscríbete y suscríbete